Bueno, buenos días, estamos hoy haciendo un recorrido por todas las calles que estamos pavimentando en el municipio de Arboletes. Estamos muy contentos porque hablamos con la compañía y seguimiento de nuestro ingeniero Apolinar, que hace parte de todo esto que se ha ganado licitación pública, y con los compañeros de ASA, la empresa operadora de agua alcantarillado, para mirar que todo esté coordinado, integrado, y también hablando a los empleados, que obviamente son entes de Arboletes, que nos ayudan a mejorar la calle, a cuidar la calle, y son las manos de ellos que permiten que estas calles sean ejecutadas a un tiempo récord, para que podamos disfrutar de esta pavimentación y esta calidad de vida antes de diciembre, y poder tener un municipio bonito, armonizado, arbolizado, sobre todo de frente y cerca a la gente. Un gobierno para todos. Alcaldía de Arboletes. Diana Estela Garrido Henao. Alcaldesa.